Los presidentes en Colombia por lo menos tienen mucho menos poder del que la gente cree que tiene. No creo en el presidencialismo como sistema de gobierno. América Latina y Colombia entre ellos deben pasar a un sistema semiparlamentario. Es que uno no puede decir que el presidente de la república es el más poderoso. Porque hay presidentes de la república que son totalmente esclavos. Entonces eso no es una persona poderosa. Claramente lo es, pero cada vez menos. Y desafortunadamente no de la mejor manera. Pero no, ahora lo que hemos visto es la dictadura de los jueces. A mí me parece eso terriblemente angustioso. La persona más poderosa del país está en la lista de Forbes, la de los ricos. Entre los cuatro ricos de Colombia que aparecen en esas listas, esos son los poderosos españoles. Este es un país presidencialista. Es una persona que es la que tiene más poder en todo el país. Hay gente, hay muchos poderes y muchas cosas, pero el presidente es quien más poder tiene. De eso no tengo la menor duda. Yo creo que sí tenemos un sistema presidencialista donde el presidente tiene mucho poder y está bien que lo tenga. Sí, el presidente de la república es la persona más poderosa del país. En países como el nuestro, que son regímenes presidencialistas, el presidente de la república tiene un enorme poder. El presidente es la persona más angustiada del país. Mejor dicho, los que tienen el gran poder económico. Manejan la plata y los medios y con la plata y los medios se toman la política. En nuestro país, poderes económicos, los que cargan las armas, son factores reales de poder que el presidente no puede desconocer. De Colombia, en cada periodo es la persona más poderosa.